Hola, bienvenidos al espacio de cocina Chef Capravo. Hoy vamos a preparar gazpacho de zanahoria y remolacha. Añadimos la cebolla, la zanahoria y la remolacha hervida con un diente de ajo. El zumo de medio limón, el vinagre de un beossi, el concentrado de manzana, aceite, sal y el agua. Colamos el gazpacho. Añadimos el pepino troceado, un poco más de agua y lo volvemos a colar. Mmm, listo. Si quieres aprender más, apúntate a los talleres de cocina Chef Capravo.